Para colmo, la Procuraduría regresó a sus técnicas opresivas. Me dejaron sin comer durante días. Me habría muerto de hambre si no hubiera sido porque los agentes se compadecieron. Como los fiscales eran nuevos y sin experiencia, me daban de comer cada vez que se les hinchaban los huevos. Por aquellos días, una madrugada me despenó un ruido metálico en la cocina. La chapa de la puena trasera de la casa se había roto. Bajé corriendo al tiempo que uno de los agentes despertaba, cortaba cartucho y espabilaba al otro agente. Los policías de la camioneta que se estacionaba frente a la casa habían desaparecido y los que quedaban apuntaron sus armas a las ventanas, sin saber que estaban enfocando. De pronto varias ráfagas de cuerno de chivo rompieron las ventanas. Uno de los agentes me abrazó y me tumbó al suelo mientras el otro se cubrió a un costado de la ventana, disparando a lo pendejo pues no se veía nada. Tras las ráfagas no se escuchó nada más y el agente que estaba a un lado de la ventana dejó de disparar y pidió refuerzos por su radio. Estábamos cagados de miedo. Después de varios minutos en silencio llegó un contingente de policías y regresaron los agentes que debían estar en la camioneta. Habían sido llamados a reportarse en la subprocuraduría justo antes del ataque. Todos se quedaron escuchando nuestra explicación y poco después de una hora la mayoría se retiró. Duerme, descansa el susto ya pasó, me dijo uno de los agentes que se quedó. El susto. Hijo de puta. Esperé nervioso a que amaneciera y al día siguiente todo seguía como si nada. Hubiera sucedido, ni me cambiaron de casa ni me asignaron una escolta nueva. Esa tarde le escribí ahí a titular de la subprocuraduría de investigación especializada y al procurador, les pedí a los agentes que enviaran las cartas a sus respectivas oficinas. Fue lo peor que pude haber hecho, se me llamó a la oficina de los fiscales en Avenida Reforma. Si sigues haciendo ruido te chingamos. Tenemos todo para consignarte, así que aguas. Temo por mi vida, le dije al fiscal, y no voy a parar hasta hablar con el procurador. El fiscal se me quedó mirando en silencio. Llévenselo, ordenó. Al día siguiente me presentaron mi renuncia. Ya no me querían en el programa de testigos colaboradores. Si no aceptaba, me trasladarían al Centro Federal de Readaptación Social número 1. Los fiscales de la Coordinación de Delitos contra la Salud de la Subprocuraduría me mandaron, sencillamente, a chingar a mi madre. Una semana más tarde ya estaba en la calle, sin un puto centavo en el bolsillo y sin la menor idea de lo que iba a hacer con mi vida. Lo único que sé hacer es matar y ahora estoy en la calle, a pesar de nunca haber recibido un tratamiento de rehabilitación. El Estado mexicano no me brindó atención psicológica ni me ofreció entrenamiento de algún tipo para trabajar como una persona normal. Y eso que no recuerdo la cantidad de audiencias a las que acudí, las veces que encaré a los miembros del cártel para el que trabajé y ante quienes, si negaban lo que decía, debía sostener mis palabras y revelar más nombres y más direcciones. Declaré ante varios ministerios públicos mis actividades como sicario, conté la historia sobre la escalada de violencia al interior de una de las organizaciones más sanguinarias del país, y aunque de tantas veces que lo hice quedé dañado de la cabeza, literalmente, el gobierno me abandonó. Hoy el pelo se me ha caído y todas las noches padezco migrañas, pues el centro de mi cabeza está echado a perder, despierto de madrugada, de súbito y gritando. Además, vivo pobre y de pueblo en pueblo. Yo, que llegué a tener hasta cuatro carros deportivos, ahora apenas tengo para medio kilo de tortilla. Toda la vida he sido traicionado. Mi padre, mi madre, mi compadre, mi jefe, las autoridades, los agentes, mis rucas y el Estado mexicano me traicionaron. El gobierno me ha impedido rehacer mi vida al no haber cumplido con su pain del acuerdo, no solo no me otorgó una nueva identidad y no me sacó del país sino que tampoco me dio las herramientas necesarias para sobrevivir. En cualquier momento un gatillero me pondrá una bala en la cabeza y sumergirá mi cuerpo en ácido muriático. Por eso les daré un consejo a los sicarios que estén leyendo estas páginas, no ingresen al programa de testigos colaboradores. No les cumplirán ni madres aunque hayan dicho todo lo que saben, aunque hayan puesto el dedo sobre sus jefes y colaboradores, aunque, como yo, hayan tenido que enfrentar en una cárcel de máxima seguridad, durante sus juicios, a quienes los deseaban muertos. En el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, también conocido como Penal del Altiplano, y antiguamente como Almoloya de Juárez, están presos elefante y tiburón. Para testificar en su contratuve que ir ahí muchas veces, llevado siempre por el ejército. De la Ciudad de México al penal de máxima seguridad se hacen dos horas. De tanto ir, mientras era testigo, las nalgas me quedaron adoloridas y achatadas. Me vestían con un disfraz singular, fingía ser un soldado de tropa y me metían hasta el fondo de un camión repleto de militares. Los señuelos viajaban en otra camioneta, siempre frente a la mía. Los soldados de tropa eran mezclados con miembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, ahora llamados Fuerzas Especiales de la Policía Militar. Uno puede diferenciarlos de los soldados de tropa porque usan boinas negras, así como chalecos antibalas similares al que yo usaba en ese tiempo, de malla, con placas pesadas en el pecho y la espalda. Todos, una vez metidos a la parte trasera de la camioneta, hacíamos un bulto grande. Nunca ninguno de esos bueyes me dirigió la palabra. Adentro coincidí con otros testigos colaboradores. Uno de ellos respondía al nombre clave de Leo. Al cotorrear con él me di cuenta de que no importaba que fueras del cártel de Tijuana o del de Sinaloa, del de Juárez o del Golfo. Valía verga que fuera Zeta o miembro de la familia michoacana. Todos los testigos terminaban siendo tratados de la verga. Leo era reservado y se apartaba de todos. No lo culpo, como ya he dicho, ser testigo es un infierno y... Además estábamos declarando para joder y para ser jodidos, no para hacer amigos. Leo era un hombre delgado que de tan pálido parecía muerto, un hielo ambulante. Su cabello en ocasiones era rizado pero otras veces era nulo. Se rapaba a coco y su cabeza brillaba al fondo del pasillo de la sala de audiencias. La primera vez que cruzamos miradas note que sus ojos no tenían brillo, parecían fijarse en algo que nadie más percibía. Él estaba ahí pero su cabeza estaba en otro lado. Se sentó frente a mí y me miró a los ojos. En unos minutos tendría que encarar a su antiguo patrón, un cabrón inteligente y despiadado, un cabrón que mandó matar a su familia por el mero hecho de que se le hincharon los huevos, un cabrón que antes de que se lo llevaran extraditado a los Estados Unidos, aún siendo la clase de cabrón que era, se comunicó con un importante noticiario. En vivo, desde el interior del penal, para exigir al gobierno que le respetaran sus derechos humanos. ¿Qué onda? Échele ganas, güey, le dije a Leo. Él se paró de la silla y me miró fijamente. Luego caminó hacia atrás, se tomó de los cabellos y lanzó un gemido. Volteó hacia las paredes y empezó a caminar en círculos, cada vuelta aumentaba la velocidad. El licenciado que apoyaba el proceso de testificación entró en chinga, lo tomó de los hombros y le pidió que se tranquilizara. Entonces el abogado me llamó y nos presentó. Al cargo que Leo tenía al interior de su cártel se le conoce como Nana, que es el que se ocupa de alimentar y vestir al jefe, así como de que su intimidad esté en orden, su salud, su perico, su pomo, su fusca, sus rucas, sus ranflas y sus cantones. Por supuesto, Leo no había disparado una bala en toda su vida. Puesto que el capo no podía dormir, Leo tenía que estar al 100. El día que le pidió a su jefe permiso para ir con su familia, el capo mandó decapitar a su esposa y a sus hijos, cuyas cabezas recibió Leo y cuyos cuerpos nunca aparecieron. Coincidí con Leo varias veces y siempre, luego de platicar sobre pendejada y media, sus ojos parecían recordar de súbito la razón por la que estaba ahí. Entonces se soltaba llorando. Nunca volví a ver a Leo. Ni siquiera sé si estará vivo o muerto. No creo que la procuraduría haya cumplido el acuerdo que tenía con el güey, cualquiera que haya sido. Como ya dije, esta no cumple ni una puta cosa de lo que promete. Quizás a Leo lo mató uno de los gatileros del cártel al que pertenecía o uno al servicio de alguno de los funcionarios a los que les puso el dedo en sus declaraciones. Si el vato llega a leer esto, le mando saludos. Tanto el caso de Leo como el mío son prueba de que nunca importa cuánto hagas por tu organización, para el jefe siempre serás reemplazable. Aunque seas completamente leal y arriesgues tu libertad por el cártel, otros gatos, más jóvenes que tú, ocuparán tu lugar tarde que temprano. A quien le seas fiel terminarás sacrificándote y morirás dentro de una prisión o, si bien te va, rápido, de un balazo en la nuca. Esa es la cruda realidad de la vida de un sicario. No he conocido a otro que, como yo, haya durado más de siete años trabajando. Al final todos mueren, algunos el primer día de trabajo, en su primer intercambio de balas, otros. Mucho tiempo después, en una guardilla donde no pueden esconderse ni de sí mismos. Aunque sea difícil de creer, tengo un chingo de respeto por la vida de los demás e intento, con todas mis ganas, tener respeto por la mía. Yo no mataría a alguien no más por matarlo, por eso nunca le di en la madre a nadie por mis huevos. Todas las veces que maté fue porque tenía una orden que cumplir y toda la gente que yo maté se pasó de verga. Nunca llegué a sentir placer asesinando. Era solo un trabajo. Una vez alguien me dijo que el asesino por placer es aquel que mata por pendejadas, porque te le quedaste mirando feo. Yo mataba porque si no lo hada me rompía en la madre. Nunca me gustó decapitar ni cortar en pedazos a la gente, prefería darles un balazo en la nuca, que todo pareciera un asalto. El remordimiento lo evité impidiendo que mis víctimas hablaran. Si los dejas hablar, vales verga. No hay que dejarlos hablar para no escuchar sus voces en la noche, para poder olvidarlos. Mi muerte será dolorosa y mi final no será feliz. Al día siguiente de firmar mi renuncia al programa de testigos colaboradores, una camioneta de la Policía Federal Ministerial pasó a recogerme. Como no tenía muchas cosas en la casa de seguridad, guardé todo en un bolso deportivo. Para entonces había ahorrado 18 mil pesos del dinero que la Procuraduría me había dado antes de retirarme el apoyo. Cuando me bajé de la camioneta apreté el dinero en mi pantalón y abrazando mi maleta entré en una de las centrales de autobuses de la Ciudad de México. Adentro de la terminal sentí que los vatos de seguridad me miraban. Las filas eran muy largas y yo tenía la boca seca. Las manos me sudaban, sentía que los pies me pesaban y me arrastré hasta la cartelera de la compañía de autobuses más grande. No sabía qué hacer ni a dónde ir. No había comido pero aún así sentí el estómago revuelto. Me pasé toda la tarde viendo horarios, destinos, tarifas. Al anochecer, uno de los guardias se me acercó. No puedes estar más tiempo aquí, advirtió, ya vi que llevas rato no más parado. Ya mero me voy, es que quedé de verme con una ruca, pero me dejó plantado. Pues me vale madre, no puedes estar aquí. Pasé a una taquilla y pedí un boleto al destino más lejano. A medianoche me subí al autobús, donde me dormí de inmediato y no soñé con nada. Cuando desperté, el autobús seguía en marcha y ya era de mañana. La ventanilla estaba caliente. El paisaje era desértico, no se veían más que piedras y arbustos.